Hola, ¿qué tal? Soy tu maestra de inglés, María Orozco. Hoy vamos a aprender inglés leyendo. Esta clase es para principiantes, o para aquellos que quieran repasar su inglés. Te invito a mi fanpage, que se llama English Progress, para que tengas tu guía de estudio de esta lección. Comencemos. Escucha y repite. Mi nombre es David Carter. Soy American. Soy de San Francisco. Lee y escucha. Ven español y dilo en inglés. My name is David Carter. I'm American. I'm from San Francisco. Escucha y repite. My name is Mrs. Grant. My phone number is 5, 4, 9, 2, 3, 7, 6. Lee y escucha. My name is Mrs. Grant. My phone number is 5, 4, 9, 2, 3, 7, 6. My phone number is 5, 4, 9, 2, 3, 7, 6. Ve en español y di en inglés. My name is Mrs. Grant. My phone number is 5, 4, 9, 2, 3, 7, 6. My phone number is 5, 4, 9, 2, 3, 7, 6. Escucha y repite. My name is Mrs. Martinez. My telephone number is 2, 1, 3, 6, 9, 4, 5, 5, 5, 5. My phone number is 5, 11, 3, 7, 6, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 8, 9, 1, 2, 3, 8, 7, 9, 10, 9, 12, 3, 9, 11, 12, 3, 11, 13, 12, 14, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 21, 15, 15. Mi número de teléfono es 213-694-5555. Ven español y diga en inglés. Mi nombre es Martínez. Mi número de teléfono es 213-694-5555. Escucha y repite. Mi nombre es Peter Black. Mi número de teléfono es 378 Main Street, Waterville, Florida. Mi número de teléfono es 921-D-C-G. Mi número de teléfono es 233-694-5555. Lee y escucha. Mi nombre es Peter Black. Mi número de teléfono es 378 Main Street, Waterville, Florida. Mi número de teléfono es 921-D-C-G. Ven español y diga en inglés. Mi nombre es Peter Black. Mi número de teléfono es 378 Main Street, Waterville, Florida. Mi número de teléfono es 378 Main Street, Waterville, Florida. Mi número de teléfono es 921-D-C-G. Mi número de teléfono es 921-D-C-G. Mi número de teléfono es 4B. Lee y escucha. Lee y escucha. Ve en español y diga en inglés. Mi número de teléfono es 821-D-C-G. Mi número de teléfono es 821-D-C-G. Mi número de teléfono es 821-D-C-G. Diseño y repite. My name is Mister Santini. My email address is… Teacher joe at wordnet dot com Lee y escucha My name is Mr. Santini My email address is Teacher joe at wordnet dot com Ve en español y di en inglés My name is Mr. Santini My email address is Teacher joe at wordnet dot com Escucha y repite My name is William Shen My address is 294 River Street Brooklyn, New York My telephone number is 4-6-9-7-7-5-0 My social security number is O-4-4-3-5-9-8-6-2 Lee y escucha My name is William Shen My address is 294 River Street Brooklyn, New York My phone number is 4-6-9-7-7-5-0 My phone number is 469-7-7-5-0 My phone number is 469-7-7-7-5-0 O-4-4-3-5-9-8-6-2 Ben Español y di en inglés My address is 294 River Street Brooklyn, New York My address is My phone number is 469-77-50. My social security number is 044-35-9862. Ejercicio para practicar. Modelo 1. Para este ejercicio, tú vas a responder con la información debajo, simulando ser tú ese personaje. Después de escuchar la pregunta, tendrás unos segundos para responder, y luego escucharás la respuesta para que verifiques tu pronunciación correcta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es David Carter. ¿Cuál es tu nariz? ¿Cuál es tu número? ¿Vale? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No, no, no. ¿Qué año? ¿Dónde estás? Estoy de San Francisco. Modelo 2 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mrs. Grant. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número? Mi número de teléfono es 549-2376. Modelo 3 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mrs. Martínez. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 213-694-5555. Modelo 4 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi nombre es Peter Black. ¿Cuál es tu número de teléfono? 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 Mi número de teléfono es 921-DCG. Modelo 5 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Susan Miller ¿Cuál es tu número de apartmentas? Mi número de apartmentas es 4B Modelo 6 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mr. Santini ¿Cuál es tu número de email? ¿Cuál es tu número de apartmentas? Mi email es teacherjoe.wordnet.com Modelo 7 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es William Shen ¿Cuál es tu número de apartmentas? Mi número de apartmentas es 294 River Street, Brooklyn, New York ¿Cuál es tu número de apartmentas? Mi número de apartmentas es 469-35-986 ¿Qué es tu social security número? Mi social security número es 044359862. ¡Good job! ¡Buen trabajo! Si llegaste hasta el final de este video, te felicito. ¡Bye, bye! ¡See you next class! ¡Hasta la próxima!